Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en Ross. Ando a la pura entrada de la tienda, tienen tantas camisetas, volvieron a llegar, la del diablo no. Vean, tienen de Spider-Man, que es así, esta del diablote bien feo, de los Goonies, de Winstead, yo me voy a llevar una de Winnie the Pooh por el color, para mi princesa, ya las traigo en mi carrito. Tienen todo esto, qué bonitas, me encantan, este color está también bonito y es de Limo & Stitch y salen súper baratitas, a ver, déjenme a ver cuánto sale, ¿ok? Salen en 9 dolaritos, súper baratas, esta otra de Winnie the Pooh también, el dibujo se va a mirar así como lo que está ahí, y de Barbie. Carteritas de la marca Coach, son muñequeritas, salen en 60 dólares, son así de la parte de adentro, tienen cierre ahí, espacio para las tarjetas. Creo que ahí podemos meter el celular, creo, déjenme, me apoyo aquí, ay pollo, qué rico, traigo hambre. Ya empezamos mal en este día, sí, es solamente un departamento ahí, luego cierra ahí, y este departamento aquí, que pienso que puedo meter el celular ahí. Me di el celular en la carterita de Coach y sí, cabe muy bien en una orilla, este no tiene precio, ¿qué es esto? Para hacerles paletitas de hielo a los bebés, con frutitas en solamente 5 dólares. Estimaren, qué bonita, esta sale en el bajo precio de 10 dolaritos, original era de 14, me gusta. Me gustan las carteritas pequeñas, pero al mismo tiempo también las muñequeras grandecitas donde les quepa el celular y todo eso. Vean este color hermoso, esto es como material alonadito, y este como pebble leather, o piel empedrada, ¿cómo se le puede decir? 13 dólares, y esta está solamente 9. Hubo rebajas aquí, esto es lo que me gusta, la marca es piel genuina. Uy, ya tumbé todo, pero me encanta que tienen bastante espacio, mis amigas. Es una de las cosas, me gustaría que lo de marca fuera así, súper lleno de espacio para todas nuestras cosas. Le amarraron, no puedo abrirlo, el color está divino. Aquí hay una Tommy, pero es de hombre en cafecito. Ya saben, estas casi siempre están como en 17 dolaritos, y sí, están 17. Qué bonito el color. Y pues de marca, súper. Ok, vamos a levantar lo que tumbamos, que fueron estos brochecitos, que salen en 4.49, y tumbamos un cepillo, 4 dólares. 15 dólares por este monedero pequeñito de Tommy Hilfiger. Y estos ya sabemos cómo son de adentro, con bastante espacio para sus tarjetas. Vean esta qué bonita. Era de 50 dólares original, y está aquí por 13, y es marca Nautica. Bonita también, ¿verdad? Con bastante espacio, vean. Tiene un botón aquí. Ábrete. Me gusta eso que tiene espacio para la identificación, las tarjetas, el cierre. Está bonita y el diseño es diferente. Vean lo que encontré. Qué bonito de Carl. Este sale en 20 dólares. Pero qué hermoso. Precio original de él, a ver. Es de 68 dólares. Le metí una tarjetita así atravesada, a ver si cabía y si cabe muy bien, y cierra. Qué bonito, ¿verdad? Antes de ganar a la sección de mujeres, vamos a mirar qué zapatitos tienen aquí para hombre, ¿ok? Y luego ganamos corriendo para la sección de mujeres, que de allá nos salemos. 75 dólares por estos de la marca Nike. Son en tamaño 8. ¿Ven qué bonitos? Me gustan. Tommy Hilfiger, pero son todos de tela. Eran de 50 y los tienen por 24 ya. Y 9,5. Son así. Así de la parte trasera. Otros Tommy Hilfiger. Estos son en tamaño 10,5 y son de 30 dolaritos. Baratos también. Dice que tienen memory foam, así que van a estar súper cómodos para caminar. Mis ojitos detectan algo en azul muy bonito acá abajo. Que son pumas. Y son de 30 dólares. En forma de botita. Y vean, aquí están unos secas, mera, en frente de nosotros. Son de 40 dolaritos. Nada más que en mi experiencia, este tipo de material se ensucia bastante. Luego se mira como grisoso. De la marca Puma. 10 dólares. Súper baratísimas. Y estos son en tamaño 6. Quiero decir que estas son de mujer. Dice que son de hombres. Yo pensaba que eran de mujer, pero me equivoqué. A ver, otros. De la marca Adidas en 40 dolaritos. Y estos son en 9 y medio. Sketchers. Como para papá. En 35 dólares. También son 9 y medio. Pelé en el ojito. Que ustedes son más buenas que yo para detectar mercancía. Hay veces que mis amigas les paso la cámara bien rápido por lugares. Y me mandan fotos con una cruz sobre las cosas que alcanzaron a detectar ustedes. Les digo, si ese ojo está buenísimo para detectar mercancía buena. Sketchers todo blanco en 30 dólares. Son tamaño 9. Me sorprende. Vean esto es Nautica. En solamente 20 dólares. Se me figuran como que van a ser tamaño 8. Quiero decir. Son tamaño 9. Adidas. Estos sí tienen que ser de mujer. Está tapado. No se alcanza a mirar. Pero vean. Son así. Y creo que van a ser de niño. Son en tamaño 5. Superstar. De la marca Adidas. En 40 dólares. Y son tamaño 5. Son de hombre. Bueno. La etiqueta dice que son de hombre. Me han estado pidiendo pantalones de cargo mis amigas. Esos creo que solamente aquí en la sección de señoritas son los que están llegando. Esto es de 17 dólares. Vean como este en azul. De la marca VIP Jeans. Salen 17 dólares. Tienen sus bolsitas ahí. En azul. Bien hermoso. Este dice que es en tamaño 1. Creo que solo le quedarían a mi nena. Creo. Paldita. De mezclilla. En solamente 15 dólares. Este no tiene precio. Disclosure. La marca. Este todo roto. En 13 dólares. Ya casi no miro ni a las muchachas con los pantalones rotos. Vean este que bonito va a quedar. Así. Y sale en 13 dólares. Esta marca de Bamboo también es muy buena. Moldea el cuerpo muy bien. Y en jeans. En 17 dólares. Así. Jenny de la parte de abajo. Están bien deslavados. En solamente 10 dólares. La marca Bamboo. ¿Y cuál otra fue la que les dije? Que queda muy bien. Dejen vermos a ver si encontramos unos. ¿Ok? Para que sepan ustedes. Este es como para vestir. Y es de 14 dólares. También es Jenny de la parte de abajo. Ay no me acuerdo de la marca ahorita. Hasta que la veo es cuando me acuerdo de ella. Aquí están otros Cargo. De 17 dólares. Pero estos son amplios de la parte de abajo. Otros aquí. En 16. Y estos tienen el resortito ahí. Estos son de la marca American Eagle. En tamaño 1. Y son de solamente 20 dólares. Amplios de la parte de abajo. Porque ya ven que hoy en día ya no usan los Kiris. Pero les digo. Yo no puedo salir de mi. De mis Kiris todo el tiempo. Creo que es cosa del pasado. ¿Verdad? Este es de esta marca. En este colorazo. Y sale en 15 dólares. Vamos a mirar en perfumitos. Que es lo que encontramos. ¿Ok? Aquí tienen este. De Paris Hilton. Es de solamente 20 dólares. Vienen estas dos piezas incluidas. Tienen Burberry. En 30 dólares. Y son de 50 mililitros. Este ya lo hemos mirado antes. Es de Oscar de la Renta. Sale en 20 dólares. Y es un perfumazo de 90 mililitros. Otro de Oscar. En 20 dólares. 30 mililitros. Sunflower. Este, mis amigas, en cuanto al abuelo me lleva a mi infancia. Me encantan esos olores. 11 dólares. De 100 mililitros. Si les ha pasado ¿verdad? Que huelen algo. Y los lleva hasta atrás. Coach Floral. Este es de 30 mililitros. Y es de 37 dólares. Muy bonita la cajita. De Ariana. No tiene el precio. Lo va a tener en la parte de abajo. 25 dólares. Otro de la marca Coach. Es Coach Legacy. Y este es de 33 dólares. Una sección de hombre. Como pueden ver. Se mira puro azul de la marca Nautica. Este está dañado un poquito. Nautica Blue. Que sale en 18 dólares. Chrome United. 30 dólares. Pero va a ser la botellota grande, mis amigas. 100 mililitros. Así que es la grandota. Este. No puedo ni siquiera pronunciarlo. Pero es de 65 dólares. Dios mío. Es esta marca, mis amigas. A lo mejor ustedes la conocen. Vintage Black. De 20 dólares. El Jordan sale. En 13. 10. En 17. El de Kim Kardashian. En 15. Nautica. Pero este es Voyage. En 20 dólares. 100 mililitros. Así que también un perfumote. Y aquí tienen este Adidas en solamente 8. Súper baratísimo. Rosa Amor. De Oscar de la Renta. Nada más que Rosa Amor no tiene el precio. Obsesión Night para hombre de 30. 125 mililitros. De Versace. El pequeñito. Sale en 37 dólares. Y son 30 mililitros. Llegamos a la sección de todo esto. De bolsas. Y vean lo que encuentro aquí. Estas que son claras o son transparentes. Son de la marca Madden Girl. Y salen en 23 dólares cada una. Me gustan. Y saben qué. Si mi clientecita que me ha pedido mochilitas así. Está mirando. Qué bueno que no compramos las de Kendall y Kylie. Porque les voy a ser honesta. Hay veces que yo tiento artículos y sí se sienten que están malhechones. Estos se sienten muy de mala calidad. Y vean. Creo que sí. Porque está aquí rota. Así que qué bueno que no compramos esta marca. Porque sí la verdad se siente que está horrible la calidad. Estas y las Team Madden. Sí se sienten que están bien hechitas. Vean eso nada más. Solamente al tentarlas. ¿Verdad? Se puede dar cuenta uno. Vean estas bellezas mis amigadas. De la marca Team Madden. 20 dólares por ellas. Y aquí tienen esta otra. Que sale en 20 dólares también. Cadenita. Corre ajustable en la parte de arriba. Súper hermosas. Esta en azul. 30 dólares por ella. Esta es de 30 dólares. Bolsas. Bellas bolsas. De la marca Yes. 40 por esta. Cierra en la parte de arriba. Nada más que estas no tienen patitas. ¿Ok? Pero vean qué bonito color. G&Y. Creo que esta ya la hemos mirado. Esta sale en 50. Tiene correa amplia. ¿Y esto qué es? De 13 dólares solamente. Una bolsita plástica. Otras cuantas. Esta es de la marca. Y voy a decir es de la marca Yes. Pero no lo es. Nada más se le atravesó ahí la correa. O sea, 13 dólares por esta. Y la marca es Montana West. Es crossbody. Muy suavecito el material. Aquí alguien dejó unas diadenitas. 5 dólares por unas cuentas. Pero vean, una está dañada. Ahora sí la que nos engañó. Aquí tiene su correa. 43 dólares por ella. Cierra en la parte de arriba. Y es así del frente. The Madden. De 33 dólares. Esta tiene un couch ahí dentro. Que parece que tiene correa. Para hacerse crossbody. Vean qué bonita. Precio original de ella. 88 dólares. Esa es igual que la que acabamos de ver. Estas no se las enseño. Porque son para cargar armas. Como les he dicho ya muchas veces. Son de la misma marca de Montana West. Creo que todo esto no es marca reconocida. Estas sí, mis amigas. Y las compran mucho. De Stone Mountain. Y de Multicircle. TK&Y. La colchonadita. Esta es una travel bag. O una bolsa de día. Sale en 50 dólares. Cierra en la parte de arriba. Sus agarraderas. Su correa. Bien bella. Esta hermosura de la marca DK&Y. Sale en 50 dólares. Tiene la correa así. Cadena ahí. Parece que solamente es de un compartimento. Ahí le veo otro chiquito en la parte de adentro. Qué bonito el color, ¿verdad? Encontré otra en color rojo de la misma marca de Madden Girl. Esta sale en 30 dólares. Qué bonita la letrototas que tiene ahí en rojo. Es así de la parte de abajo. Uno, dos, tres compartimentos. Y trae el pouch para cosas que no queremos que vean los demás. A ver, aquí abajito hay algo en rojo. Que es de la marca DK&Y. ¿Ven qué bonita? Tiene su monederito. Sale en 50 y es así. Cambio el material. Parece como que es piel sintética. Se siente como plasticadito. Quédate bolsa. Y vean esta, mis amigas. No la pasamos. Pero es de esta marca. Que está llegando aquí. Pero me gustan cómo están bien acolchonadas. Tiene cierra en la parte de arriba. Y sale en 50 dólares. Es así nada más. Es un chao. No trae la correa para hacerse crossbody. Es hermoso. En zapatitos de niños y niñas, mis amigas. Está ya llenísimo. ¿Por qué? Porque ya estamos listos para el regreso a clases. De la marca Puma en tamaño 5,5 por 30 dólares. Qué bonitos. Estos de la marca Madden en solamente 11 dólares. Adidas en este bello color. Son en tamaño 6,5, 25 dólares. Mis amigas, nosotros cabemos en este tamaño de zapatos. Ok. Nada más les digo porque hay veces que salen mucho más baratos que los de mujer. 15 dolaritos. Y son en tamaño 5. Unos Reebok. Que salen en 25 dólares. Qué hermosos. Y estos también que tienen bastante color. De la marca Fila, 23 dólares. Estos son tamaño 7 de niño. Vean estos adidas color pastel de 30 dólares. Están bellos. 5,5 es el tamaño. Aquí abajo tengo estos Pumas. Que son en 6,5 de 23 dólares. Hermosos. Tienen muchísimo, pero muchísimo zapato. En lilita de 17 dólares. Tamaño 7, K-Swiss. Chanclitas. Pero vean, son un poquito diferentes de la marca Puma. 8 dólares. Estas parece que son en 3. TK&Y de 18 dólares. Y estas hermosuras con sus cadenotas. Son de la marca Mark Fisher. En 15 dolaritos. Otros. 25 dólares. Son Superstars Adidas. Tamaño 5,5. Estos creo que van a ser de mujer. Sí, son de mujer, pero están en el lugar equivocado. Vean estos colores. De 27 dolaritos. Son en tamaño 1. Para que anden bien coloridas las bebés. De la marca Minecraft. Son Skechers Minecraft. Oh, qué bien. Estos son en tamaño 2. Y son de 25 dólares. Nautica. Estos son de 18. Y son de tamaño 2. Puma. De 30 dólares. En tamaño 4. Vean, aquí tienen otros Pumas. En tamaño 13. Salen en el bajo precio de 23 dolaritos. No, mis sueños. Zapatos tienen tantas hermosuras. Estos son de la marca TK&Y. Vean cómo tienen sus letritas. En tamaño 2. Y son de 15 dólares solamente. Súper baratos. Lo único malo que es tela. Y sí se va a ensuciar muy, pero muy rápido. Otros de 15 dólares. Y son en tamaño 1. Creo que son como los primeros que miramos, ¿verdad? Bueno, mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos mañana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!